Un grupo de alrededor de 70 fans del ex integrante del grupo UF, Fabio Melanito, se reunió en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para ofrecerle una misa. Con fotografías, flores, recuerdos y lágrimas, las seguidoras del cantante pidieron respeto a su dolor y esperan que las autoridades resuelvan el asesinato del artista. Mucha gente no nos entiende, pero la verdad es que también nos duele, y es algo que solo nosotras sentimos, expresó María, una de las fans que se congregaron, organizadas a través de las redes sociales. Las seguidoras quisieron darle un gesto de su cariño ya que, en sus propias palabras, Fabio representó el primer amor de muchas. Nosotras teníamos 12 años cuando nos volvimos fans de ellos, UF. Y para muchas fue el primer amor, la primera persona de la que nos enamoramos. Además, él siempre fue un amor con nosotras, siempre fue cariñoso y atento, dijo Diana, otra fan. Con fotos, autógrafos y mucho sentimiento, las fans decidieron cantar una de las canciones favoritas del cantante fallecido y luego acudir a la zona donde fue asesinado a dejar flores y veladoras. Realifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx